He quedado como siempre a las seis Y de nuevo nuestros labios se unirán Mediante un beso nos diremos hola, ¿cómo estás? ¿Cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos tú y yo fuimos tan dichosos? Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos Yo no puedo resistir, yo debo hablar Y contarte que en mi vida hay otro querer Debo olvidarte, no podemos vernos otra vez ¿Cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos tú y yo fuimos tan dichosos? Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos No me odies ni te enfades, por favor Si jamás te dije nada sobre mí Temí perderte y era tan dichosa junto a ti ¿Cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos, cuántos momentos tú y yo fuimos tan dichosos? Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos He quedado como siempre a las seis Y de nuevo, juntos pasamos, 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 juntos ¿Cuántos momentos tú y yo fuimos tan dichosos? Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos para ser hermosos. ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos momentos?